de una etapa que pensé fundamentalmente dedicarla al partido. O sea, para mí hoy inicia fundamentalmente una etapa full time de Secretario General del Partido Colorado. Y mi retiro del Senado era algo que ya había anunciado previamente ante la elección, de modo que no siento que esté defraudando al electorado que me votó. Estos meses lo he hecho con mucho gusto. Y hoy esta salida que podía haber sido más o menos rutinaria terminó siendo muy espectacular por mi paralelismo con la salida del expresidente José Mujica. Pero en todo caso lo importante es en estas instancias, en estos momentos, en estos episodios, ratificar principios, ratificar voluntad, entender lo que es la democracia. Entender que no podemos caer en la intolerancia, que si en su tiempo perdimos la libertad fue porque antes perdimos la tolerancia. Que la democracia se basa en la ética de la derrota, o sea, en la aceptación íntima del voto ciudadano. En eso que nos lleva a entrar y a salir. Y esa es la santa rutina de la vida democrática. ¿Cuándo empezó en política? Empecé muy jovencito, empecé con periodismo y política a la vez. Tenía yo 17 años, en el año 53 en Canelones. Detrás de la figura de Luis Valleberre, que fue quien me atrajo y apasionó por la vida política. Usted sabe que mi familia era, mi familia paterna, los Agenetti y Colorado, mi familia materna, los Arabia Blancos. Pero en mí predominó claramente el Colorado, que es lo que sigo siendo profundamente colorado. Colorado por el sentido del Estado, por el sentido de la sociedad, por el sentido de la libertad, por el sentido de la responsabilidad frente al Estado, por esta democracia republicana y laica que ha sido la esencia de nuestra construcción. En las últimas horas se han conocido, bueno, 12 estudios, digamos, de organismos, de diferentes organismos, que se han realizado. Y bueno, ayer se daban a conocer, están publicados. ¿Tuvo la oportunidad de poder ojear algo? No, 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 para nada. ¿Sí? ¿Poder escuchar algo en la ministra? No, para nada, para nada. Creo que son cosas que tienen que hacerse rutinariamente, yo diría, al término de cada gobierno. ¿Cómo ve la coalición? La coalición está bien. La coalición fue un gran éxito. Es más, la coalición es la responsable de que yo ande en esta vuelta, ¿no? Porque hace dos años nuestro partido estaba en un momento de gran incertidumbre y ahí sentí la obligación de volcarme de nuevo a la vida política para servir al partido colorado, como lo estoy haciendo hoy también, y al mismo tiempo instalar la idea de la coalición. Ahí salimos a batallar para tratar de generar el clima que felizmente luego ocurrió y lideró este cambio que ha liderado el doctor Lacalle Pou.